Bienvenidos al programa académico de viernes de la didáctica en conmemoración de los 25 años de la revista Tecné, Episté y Didaxis. Como cronograma del evento tenemos como primer punto palabras de bienvenida al profesor Yair Alexandre Porras, segundo socialización proyecto CIUD, semillero investigación Diago Kemia, profesor Royman Pérez, Miranda y Lady Gabriela Ariza. Como tercer punto tenemos conferencia EduAPS para la enseñanza de las ciencias, aportes a la didáctica mediada por las TICS. A cargo de Carlos Hernán López, profesor Departamento de Tecnología UPN y coordinador de CIDED. Como cuarto punto tenemos conversatorio conmemoración 25 años de la revista Tecné, Episteme y Didaxis, moderada por el profesor Royman Pérez. Y cierre, quinto punto cierre y compartir. Entonces como primer punto las palabras del profesor Yair Porras. Buenas tardes. Primero que todo agradecerles a ustedes su presencia, el hecho de compartir estas bodas de plata de la revista Tecné, Episteme y Didaxis. Espero que dentro de 25 años, cuando ustedes sean los profesores de esta universidad, no dejemos que las publicaciones hechas en las universidades públicas perezcan, al contrario se fortalezcan y que podamos de una u otra forma crear comunidad académica en torno a la didáctica, de las ciencias experimentales, las matemáticas y las tecnologías, que es el sentido de la revista. Se cumplen las bodas de plata de la revista Insignia de la Facultad de Ciencia y Tecnología, la publicación que ha dinamizado el desarrollo de una disciplina hoy en día consolidada, la didáctica de las ciencias. De hecho, el papel mediador de la revista Tecné, Episteme y Didaxis, frente a la producción científica en el campo de la didáctica, ha determinado pautas, directrices y trayectorias con las cuales consolidar y visibilizar la producción de estudiantes y docentes investigadores, develando los vínculos entre aquellos practicantes de la disciplina que reflexionan sobre su praxis educativa. En un momento de la historia que convoca a la discusión sobre la visibilidad del conocimiento científico, es imprescindible hacer referencia a los procesos de medición de las revistas y, ¿por qué no?, reconocer el esfuerzo de los equipos editoriales en la divulgación de las investigaciones. Un reto que amenaza la permanencia de nosotros como publicaciones especializadas lo constituye el sistema de evaluación de calidad de revistas mediante criterios relacionados con la gestión editorial, la visibilidad y el impacto de las mismas aspectos que son avalados y valorados por ublindés de conciencias. La crítica que se tiene a este sistema recae en su poco interés por legitimar los discursos, prácticas e investigaciones que hacemos en esta región del mundo, equiparando el estilo de vida, las horas de dedicación y obviamente el presupuesto con países que además de tener como ideario la investigación, son quienes crean los criterios de pertenencia y permanencia en las bases de datos. Ante esa paradoja de propugnar el conocimiento local y tratar de visibilizarlo a nivel mundial, la decisión de nuestro comité editorial está en considerar que tanto la reputación como el estatus de una publicación no sólo pueden depender de factores estandarizados a los cuales apuntarle en las mediciones de las publicaciones científicas. De ahí el mérito de quienes iniciaron la travesía de construir una revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Tecné, Episteme y Didaxis, TED. Sobre la historia de la revista y las razones de su nombre, los invitamos a leer el editorial de nuestro número más reciente, el conmemorativo número 45, perdón, número 46. Al profesor Rómulo Gallego, que hizo su entrada triunfal, toda nuestra admiración, editor en el periodo 1998 a 2009. A los editores que a lo largo de 25 años consolidaron un proyecto editorial, la profesora Diana Parga, profesora Diana, para quienes no la conocen, nuestra editora desde el año 2006 al 2014. La profesora Marta Nubia Soler, que no pudo venir, del año 2010 al 2014. La profesora Isabel Garzón, año 2015. El profesor Leonardo Fabio Martínez, periodo 2015 a 2016. A todos ellos, por favor, un fuerte aplauso. Invitamos a todos nuestros amigos a la lectura del número conmemorativo, 25 años de la revista Tecné, Episteme y Didaxis. Los artículos que componen este número son un editorial que hizo el profesor Rómulo Gallego, el profesor Royman Pérez y el profesor Ricardo Andrés Franco, titulado TED en su primer cuarto de siglo. Un artículo titulado La educación en ciencias en contexto, aportaciones a la formación del profesorado por parte de los profesores Ángel Vázquez y María Antonia Manacero de la Universidad de Islas Baleares. Un artículo titulado Investigación sobre Ambientalización Curricular de la profesora Diana Lineth Parga y el profesor Washington Luis Pacheco de Carvalho. Otro artículo Estrategias Curriculares de Formación en Historia de las Matemáticas en Licenciaturas en Matemáticas en Colombia por parte del profesor Edgar Alberto Guacaneme, la profesora Ligia Amparo Torres y Luis Carlos Arboleda de la Universidad Pedagógica Nacional. Otro artículo Cuestiones Socioscientíficas y Pensamiento Crítico, una propuesta para cuestionar las pseudociencias del profesor Jordi Solves de la Universidad de Valencia. Descriptores e indicadores de una práctica de enseñanza efectiva según profesores de Biología en Servicio del profesor Eduardo Rabanal de la UPN de México. Integración de la Tecnología en el Desarrollo Profesional de los Profesores de Inglés por parte de la profesora Daisy Baracaldo Guzmán, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Un artículo titulado 25 años de la revista TED Aportes en la Consolidación del Grupo de Investigación IREC por parte de los profesores Ricardo Andrés Franco, Rómulo Gallego y Royman Pérez. Fortalecimiento de la identidad profesional docente en el ámbito personal del profesor de la profesora Andrea Aristizábal Fúquene. Aspectos de la naturaleza de la ciencia presentes en el discurso científico investigando los efectos del sentido del lenguaje científico de las profesoras Luciana Massi y Salete Linares Queiroz de Uniyui. En Brasil. Y el otro artículo final Más allá de la profesionalización Los quehaceres de la educación de la profesora Miriam Zapata Jiménez. Entonces, para dar inicio a este evento académico por favor démonos un fuerte aplauso. Y recuerden que las revistas de la Universidad Pedagógica Nacional son más de 25. Hay revistas académicas hay revistas de divulgación y hay revistas científicas. Todas ellas se encuentran en el portal de la Universidad Pedagógica Nacional. La idea es invitarlos a su lectura pero también a participar construyendo universidad a partir de las publicaciones. Hay revistas que están centradas en la construcción de textos por parte de los estudiantes. En la Facultad de Ciencia y Tecnología hay una que se conoce, es muy popular, que es Preimpresos. Entonces, acérquense a ellas, a sus editores, miren las normas de publicación y por favor intenten publicar y escribir, solo se hace intentándolo. Muchas gracias. Como segundo punto, tenemos Socialización Proyecto SIUD, Semillero de Investigación, Diago Kemia, profesores Royman Pérez Miranda y Lady Gabriela Ariza. Buenas tardes. El Proyecto Semilleros de Investigación ¿Cuál es la relación de los semilleros de investigación con la revista? ¿Su origen? ¿Su incidencia e impacto? Nosotros, los grupos Educubersa y Alterna Ciencias hemos sido de los gestos actores en estos procesos de la siguiente forma. El Proyecto Semillero de Investigación de Educación, Pedagogía, Didáctica y la Química de la Oquemia nació en el 2011 y durante todos estos años ha participado en convocatoria ante el SIUD para la formación de jóvenes investigadores en la Facultad de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo ha sido esa visualización o cómo es la relación con la revista? La intencionalidad de fomentar lo que está aquí es la primera intencionalidad desde el Grupo IRED, desde el Grupo Alterna Ciencia, desde la formación de investigadores, desde hace unos muy buenos años, 2007, 2006 donde su intencionalidad era cómo formar esos investigadores, en qué forma nuestros grupos de investigadores estaban allí creando, en esa época no se hablaba de semilleros de investigación, se hablaban de monitores o estudiantes que se acercaban a nuestros grupos a querer investigar, ya se materializó eso en el 2011 con un proyecto, en el 2015 con el primer evento que se realizó en la facultad alrededor del tema de semilleros de investigación y liderado por estudiantes en estos dos grupos. Aquí el proyecto se llama Semillero de Investigación de Hidroquemia porque se unieron los dos grupos para construir ese semillero, semillero de Hidroquemia es la consolidación de esas intencionalidades, de fomentar el desarrollo de iniciativas estudiantiles de investigación formativa, es decir, un semillero es liderado por los jóvenes investigadores estudiantes y también es de los estudiantes como esa formación. Como les decía, este proyecto ante el CIUD fue radicado en los 2011, en el 2015 empezó ya a visualizarse con eventos, con la participación de los estudiantes en la facultad, en eventos nacionales e internacionales, de igual forma, cuál es nuestro objetivo como proyecto de investigación, fomentar igual, como les decía ahora, jóvenes investigadores, cómo construir esa sensibilización, esa formación de ser jóvenes investigadores en la facultad y es fomentar el desarrollo de iniciativas estudiantiles de investigación formativa, individual y colectiva en educación. pedagogía y didáctica de la química, articuladas al currículo y licenciatura en química en sus diferentes ambientes y niveles de formación. En sus inicios está la propuesta y se mantiene la propuesta pero ya se ha abierto un poco más con la finalidad de qué, de construir la red, red de semilleros de investigación en la facultad y proyección universidad pedagógica nacional. Por lo tanto ya en nuestros semilleros tenemos estudiantes de tecnología, tenemos estudiantes de biología, ya no solamente la química, un diálogo del conocimiento químico sino ya empezamos a hablar de otro tipo de diálogo entre nuestros semilleros. ¿Qué antecedentes tenemos? Ahí aparece la parte evolutiva histórica de la revista. Quienes inicialmente empezaron a trabajar la revista fue el grupo IRET, por lo tanto también ellos fueron los que iniciaron con la iniciativa de los jóvenes investigadores pero Alterna Ciencias también empezó trabajando allí tanto en la revista como en esta iniciativa. Por lo tanto los dos grupos hacemos parte de este camino, de esta construcción hacia investigadores tanto en pregrado como en maestría y en este momento de doctorado de los dos grupos dirigiendo en este proyecto de videoquemia que hace esa constitución que todos estamos siendo investigadores. Hacemos parte de unos en posgrado otros en pregrado pero todos estamos hablando de investigación sean de pregrado seamos de posgrado seamos docentes seamos estudiantes nos unimos hacia un mismo lenguaje que es el lenguaje de la investigación la investigación formativa por lo tanto este evento esta consolidación de proyectos que ya llevamos muchos años 2015 desde su visualización y es 2011 su radicación ante el CIUT como proyecto de investigación hace que nos veamos como una familia académica hacia esa formación no extracurricular no dentro de un currículo explícito sino un currículo implícito y acá nuestra se trae aquí tal como está en el proyecto la iniciativa de la formación de jóvenes investigadores que es durante los primeros siete años como les decía ya llevamos mucho tiempo en esa constitución formular y desarrollar iniciativas de formación investigativa allí nuestros estudiantes han creado tanto sus trabajos de grado como propuestas alrededor macro y micro propuestas de investigación en conjunto entre ellos con estudiantes de maestría y con los profesores en esa dinámica por lo tanto la revista ocupa el papel importante porque allí la revista ha sido también un medio para fortalecer esas habilidades o esas competencias investigativas en nuestros estudiantes como monitores como apoyo en los eventos también algunos de ellos ya han escrito artículos allí han sido gestores del proceso de edición apoyo durante estos siete años también hace que la revista no quede sola sino se vincule con este tipo de proyectos de investigación y cuál ha sido el impacto y los desafíos que tenemos como proyecto de investigación semilleros de IDAD o QEME donde vamos los dos grupos eventos como el encuentro semillero de la facultad de ciencia y tecnología ya tenemos la quinta versión ya se ha liderado donde participan todos los programas de la facultad los semilleros inscritos ante el CIUD y allí la finalidad de esto es generar la red de semilleros de investigación cómo hacia dónde vamos cuál la investigación de la universidad cuál la investigación de la facultad en investigación formativa otro es el congreso internacional de formación de profesores de ciencias en ese congreso es un congreso que nuestros estudiantes de semilleros de investigación han estado allí como gestores como ponentes como moderadores también han estado como mediadores en las conferencias y han estado en su papel principal en este proceso con estos eventos el congreso internacional es uno de los eventos más destacados de la facultad es un evento que también se relaciona muchísimo con la revista por esto porque él y las revistas van unidos no es uno por un lado sino van juntos son parte de el proceso académico que tanto los profesores del departamento han gestionado han desarrollado durante sus últimos años el workshop que llevamos la tercera versión este año el 20 de noviembre de una vez realizó la invitación vamos a realizar nuestro cuarto workshop el viernes de la didáctica liderada por el profesor Royman el profesor Ricardo en estos últimos años y anteriormente por el profesor Romulo la red de semilleros de investigación como impacto de todo el proceso que estamos haciendo y eventos nacionales e internacionales los cuales nuestros estudiantes han participado en estos siete años del proyecto de investigación finalmente que es didáoquemia es la unión y consolidación académica e intencionalidad de formación de jóvenes investigadores en la universidad pedagógica nacional alrededor de dos grupos de investigación Educuberza y Alternaciencias iniciando por las intencionalidades tanto de la revista como del congreso como nuestros ejes transversales en nuestras actividades y pues gracias a todo el trayecto todas las intencionalidades de los profesores que están aquí de hace unos más de siete años en el proyecto como materialización son siete años pero esas ideas ya llevan como diez años en las cuales se pensaba cómo hacer un proyecto donde los jóvenes investigadores tengan un papel y ese papel aquí se llama Semilleros de Investigación donde es un espacio de los estudiantes para los estudiantes y liderado de ellos en esa formación de competencias investigativas muchas gracias antes para cerrar un pequeño video que hace como el resumen de lo que ellos han hecho de lo que les he estado hablando pero ya visualizado que es esa realidad gracias gracias Gracias. 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 No, no, no. Gracias. 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 Bueno, como tercer punto, tenemos conferencia EduApps para la enseñanza de las ciencias, aportes a la didáctica mediada por las TICs. Gracias. A cargo del profesor Carlos Hernán López, profesor del Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Listo, la primera, esta es como los requerimientos técnicos o elementos principales. Primero agradezco la oportunidad de hablar sobre esto, usualmente hago estas charlas fuera de la universidad, hemos tenido la oportunidad de compartir estos espacios con otros públicos en diferentes ciudades y pues ha sido interesante la recepción que ha tenido por parte de estudiantes y docentes. Entonces voy a empezar pues con la intervención del día de hoy y primero voy a hacer una referencia de donde estamos intentando abordar el tema didáctico específicamente. Dale, por favor. En este momento soy el coordinador, soy profesor del área de tecnología y soy coordinador del CIDET, que es el centro de innovación y desarrollo educativo y tecnológico de la universidad. Somos un centro muy reciente, tenemos apenas un año y medio de creados, pero ya hemos hecho algunas cosas, como digo, más por fuera de la universidad que aquí adentro, relativas al área de la innovación y la mediación de TICs o de TIC para el tema de la educación. Yo no sé con quién voy a dejar la presentación para que la compartan, entonces no se preocupen por tomar fotos ni nada, sino para que tengan como claridad desde donde voy a hablar. Este es un trabajo de maestría, este es un trabajo de maestría que se hizo en el año 2017 de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero fue realizado en Puerto Carreño, Bichada y es el uso de las TIC en ese contexto. Que me parece interesante el postulado, si quieren leer todo el documento completo está en la red, en este y es Aleida Gelbes y Diego Clemente Guillén, los autores de ellos. Dentro de lo que plantean los autores están estas tres dimensiones, ahí voy a hablar para ver cómo se introducen las TIC acá. Lo blanco, los cuatro blancos es lo que yo estoy proponiendo en términos didácticos o que se tengan en cuenta para elementos relacionados con la didáctica a propósito de la mediación con TIC. Entonces en el centro están los elementos para el diseño de una experiencia educativa. Me llama la atención el concepto de experiencia educativa, ya que hoy desde unos discursos del mercado se habla de la importancia de la experiencia. Es decir, hoy muchas de las puntuaciones de los productos, ejemplo hoteles, lugares, restaurantes, la gente tiene popularidad a partir de los comentarios y son muy, 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 muy importantes las experiencias de los usuarios. Algo más cercano para entender el tema es, por ejemplo, Trivago. Trivago es un repositorio donde están los hoteles. Y uno puede allí buscar, por ejemplo, un criterio, son los hoteles... ¿Tú me haces un favor? ¿Me cierras la puerta? Gracias. Me siento un poco... Gracias. Es un repositorio donde usted puede buscar la clasificación de los hoteles, según muchos criterios y uno de esos criterios es, por ejemplo, la puntuación de usuarios. Entonces, sí vale, sí empieza a valer el criterio de los usuarios en cuanto a experiencia. Eso se traslada un poco al tema educativo en el término de la experiencia educativa. Entonces son tres dimensiones en general. No vengo a tematizar aquí sobre didáctica, sino este es el abordaje de esos autores desde el cual estoy hablando. Entonces, la dimensión didáctica, la dimensión educativa y la dimensión pedagógica. En todas estas preguntas, en la dimensión didáctica, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprenderlo? ¿Qué estrategias se podían promover en el aprendizaje? ¿Aparecen las TIC? ¿Qué aporte podrían hacer las TIC? ¿Qué actividades podrían desarrollarse y cómo evaluar el aprendizaje? Esta dimensión educativa tiene que ver con la problematización del contexto desde el desafío seleccionado. Y por último, la dimensión pedagógica es, ¿qué aprendizaje promover en la experiencia? ¿Por qué y para qué? Entonces me voy a detener un poquito en la dimensión didáctica, porque es ahí donde aparentemente solamente se trata de actividades, o solamente se trata de tareas novedosas o de herramientas, pero obedece a una relación de las tres dimensiones. Entonces, si solamente ponemos una actividad con muchas cosas atractivas, por ejemplo, los profesores sufrimos mucho cuando están los estudiantes presentando sus trabajos de grado en Prezi, porque parece que se centraron más en hacer la forma, en la presentación, que quede bonito, que el muñequito hable, que haga así, que el mismo contenido. Entonces, si bien uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento es la negociación entre la forma, que es muy importante, y el fondo, que es lo que se dice. Es ahí donde estamos generando en este momento contenidos en el centro de toda la experiencia educativa. Entonces, esa es la parte más importante que quisiera comentarles hoy, que estamos haciendo en la universidad. ¿Nosotros qué estamos haciendo en este momento? Estamos tomando ideas de los estudiantes, ideas para desarrollar de los estudiantes, y las estamos volcando a todo el tema tecnológico en la digitalización, por ejemplo, de lo que ustedes tengan en sus tesis. ¿Sí? ¿Para qué? Para volver esto un elemento didáctico digital, para que se pueda desarrollar en diferentes contextos. Entonces, eso lo estamos haciendo en este momento. Pero ya también existen muchas aplicaciones para la enseñanza. En este caso, me centré y esta conferencia tiene el centro, el foco para educación en ciencias. La enseñanza de las ciencias. ¿Qué aplicaciones hay? Ustedes manejan algunas. Supongo que los profesores me pueden dar algunas que conozcan, ustedes otras, calculadoras científicas, solucionadores de ecuaciones, etcétera, etcétera, que son ya muy puntuales para sus propias necesidades. Pero, ¿qué estamos haciendo en este momento? En la universidad pedagógica estamos construyendo el repositorio propio de aplicaciones. Para eso necesitamos contar con estudiantes, expertos y profesores que ya sepan o que estén enseñando en las áreas. Hasta ahora estamos empezando el proyecto, lleva apenas seis meses y tenemos unas 18 participaciones de diferentes partes de la universidad. ¿Qué significa esto? Yo a un grupo de estudiantes y profesores les doy una aplicación. Y ellos como expertos la trabajan, la desarrollan, miran qué les hace falta y hacemos un comentario y vamos puntuando nosotros mismos las aplicaciones que nos van sirviendo. Con el semillero de investigación que estaba presentando la maestra y el grupo de investigación Alterna Ciencias, al cual pertenezco, estamos haciendo ese trabajo de entender y desarrollar las apps y qué están pasando. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pasa con cada una de ellas en el ejercicio específico, tanto de la enseñanza como del aprendizaje? No vamos a tematizar acá si es mejor sin apps, con apps, con internet, sin internet, si volvamos a la memoria, si es importante. Digamos, no me quiero meter hoy en esa discusión que se podría dar. Simplemente hay unas herramientas que las estamos utilizando, no de manera acrítica, no por utilizarlas, sino en el sentido estricto de nuestro uso en el aula. Entonces, a partir de ahí, surgen cuatro nuevos elementos que son los que hoy quiero contar un poco desde donde estamos trabajando en el CIDED. Primero, el contexto. No todos los contextos son iguales y eso hace que las aplicaciones no funcionen de toda manera, de la misma manera con todas las poblaciones. Hace poco había un gran repositorio de aplicaciones española que se llamaba EduApps. Fue cerrado por derechos de autor. Tuvieron una demanda de 450 millones de dólares y prefirieron cerrar. Porque estaban haciendo esto que estoy haciendo yo en este momento, porque no es un contexto educativo. Ellos son y empezaron a recibir publicidad. Entonces, eso se demandó por usufructuo. Entonces, como nosotros somos una universidad, podemos tomar lo que está de libre uso, en este caso las aplicaciones, para ver cómo nos funcionan, si funcionan, no funcionan, etc. Entonces, lo primero es la invitación a que se acerquen al CIDED. Al final voy a dejar los datos. Los que estén interesados en trabajar temas de desarrollo educativo y tecnológico y por supuesto en su respectiva área. Entonces aparece el conocimiento específico del contexto. Esto es muy importante porque aparentemente el sistema nos conoce más que nosotros mismos. Por, justamente, ustedes saben lo que se llaman las cookies o los seguidores. Entonces, aquí siempre cuento una historia rápida. En un almacén de gran superficie, esto pasó en España, un señor va a hacer el reclamo al almacén porque a su hija de 14 años le está llegando publicidad inadecuada. Entonces ellos dicen, no, nosotros no manejamos la publicidad de nuestro almacén, es un elemento tercerizado de inteligencia artificial, esto lo hace una máquina. ¿Qué tipo de información le está llegando a su hija? Pues, temas de embarazo. Adivinen, ella estaba embarazada. Es decir, se entera primero el sistema que la niña está embarazada, que su propio padre suele pasar. ¿Sí? Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Los seguidores o los cookies marcan el rastro de lo que nosotros estamos consumiendo en términos de preguntas, buscadores, etc. Entonces, este contexto no es como el que se llamaba anteriormente el gran contexto, sino es un contexto específico, donde yo puedo saber tus necesidades, tus consumos. El ejemplo de esto son las tarjetas, justamente de los almacenes de superficie. Si tú tienes una tarjeta de esas, sabemos qué compras, cuándo compras, cómo pagas, específicamente, que son todos los elementos de ese nuevo contexto hiperespecificado. Otro aspecto real, nos dan los alcances reales. Otro aspecto que es fundamental, ¿para qué queremos utilizar una app? ¿Para qué queremos poner una película en la clase? ¿Para qué yo quiero, entonces, sustituir con tecnología lo que yo no puedo explicar? O sea, la tecnología, en este sentido, es un facilitador, es un mediador. No reemplaza ni reemplazará nunca todo el elemento del maestro, todo lo que está en la humanidad del maestro. La tecnología está ahí para ayudar, para mediar, no para reemplazar. Si usted pone una película, como se dice en el argot, porno, por no hacer clase, usted pone la película ahí y deja un taller y nunca da clase, pues su labor docente no estará completa. Entonces, aquí el papel de la tecnología es fundamental en el hecho de que especifica hasta dónde quiere llegar el uso de esa tecnología, para qué la estamos usando. Hoy se juega un papel fundamental en todo el tema, no solamente desde las competencias emocionales, socioemocionales se habla de eso, sino la emocionalidad tanto de los docentes como de los estudiantes. Cuando hablo de emocionalidad, ahí está vinculado todo el tema de la pasión, todo el tema del aburrimiento, todo el tema… Hoy, lo saben los estudiantes, que son profesores, los profesores, el miedo ya no es un factor fundamental en la educación como lo era hace unos años, el temor, temor, miedo. Y eso estaba vinculado en muchas ocasiones con el respeto, el rigor. Hoy, las dinámicas emocionales en la escuela son distintas, y a eso están apostando las apps, son mucho más amigables, son navegables, usted puede repetir, puede preguntar, tiene soporte, etcétera, etcétera. Cosa que a veces riñe con esa escuela que pretende con el rigor, la seriedad, la falta de diversión, la ausencia de deseo, muchas cosas que pasaban en la escuela de antes y que seguramente siguen pasando hoy, pero hoy tienen mayores resistencias. Y por último, la velocidad. Tuve la oportunidad de conocer a una postdoctora de, no sé, 30 años, 29 años, y antes, cuánto se demoraba pues uno para ser postdoctor. Entonces, hoy también, las dinámicas de los estudiantes están cambiando en términos de esa oferta educativa. No quiero discutir sobre la calidad, sobre la profundidad, porque ese no es el punto, sino que quiero hacer énfasis en que la velocidad de la formación también está siendo grande, o sea, los ciclos, las maestrías, las especializaciones, cómo usted puede doctorarse en unos años, etcétera, etcétera, más por el hecho mismo de seguir en esa carrera, en esa carrera que de otra manera. ¿Listo? Esto era como la parte, la parte de fundamentación. Sigue. Bueno, las apps. Una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles. Esta es la principal, la principal característica. ¿Qué va para dispositivos móviles? Estos son celulares, necesariamente que sean smartphone, tablets, y también hay web app, que es para computadores, pero solamente vamos a hablar de las aplicaciones. Ya sea de carácter profesional o del ocio. Las primeras aplicaciones son de ocio. Las primeras aplicaciones que surgen para el mercado son relacionadas con el ocio. ¿Cuál creen que es la aplicación, cuál cree que es la aplicación más famosa en el mundo? ¿Quién? WhatsApp. ¿Cuántos millones de usuarios tenemos en WhatsApp? ¿El 70% de la población del mundo? No, bueno. Según datos de este año, o sea, según datos de este año, solamente hay 5 mil millones de usuarios, con solamente, digo, de los 7 mil, solamente 5 mil tienen celular. Y de esos 5 mil, en efecto, el 70%, hagan cuentas ustedes que son los matemáticos duros, el 70% de esos 5 mil tienen WhatsApp. Entonces, es una empresa, WhatsApp se convierte en una empresa que tiene acceso a 5 mil millones de personas, el 70% de 5 mil. ¿Cuánto es eso? 3 mil 500, muchas gracias, profesor. 3 mil 500 millones de personas te usan. Y por esos lados están Candy Crush, por esos lados ya mucho más está Facebook, por esos lados. Entonces, digamos que eso, ese fenómeno multitudinario, masivo, inmediato, no se había visto antes. Y me refiero antes a 25 años, antes no había una posibilidad de conectar tanta gente al mismo tiempo. Entonces, esto es las apps. Sigue, por favor. Los tipos de apps, toda clasificación es odiosa, inclusive esta misma clasificación, pero estas son los más generales tipos de apps. Entonces, están las de juegos, que fue de donde surge el tema, las aplicaciones comerciales, las aplicaciones educativas, las de estilo, las de entretenimiento, de utilidad y de viaje. Así por encima, de viaje, ¿cuáles tenemos? ¿Tribago no es de viajes? ¿Tribago es comercial? ¿De viajes cuáles son? Todos los enrutadores, todas las que... Waze, Google Maps, esas son las más famosas. Pero entonces, por ejemplo, esos desarrollos, esos desarrollos ya tienen subdesarrolladores. Por ejemplo, yo puedo tener mapas específicos para personas invidentes. Yo puedo tener mapas específicos para personas que necesiten una red de... no sé, que sean diabéticos. ¿Sí me hago entender? Usted puede ya empezar a adaptar, pero ese es el siguiente paso, que se llama la inteligencia artificial. Este fue el primer paso. Esto ya es antiguo. Todo este tema es antiguo. ¿Sí? Pero son todas las aplicaciones, por ejemplo, de... comerciales. Todo lo que... lo que a partir de una aplicación, vende. ¿Sí? Es diferente que la aplicación sea pensada para vender a que dentro de la aplicación haya ventas. ¿Es clara la idea? Repito, es diferente que la aplicación sea pensada para vender a que dentro de la aplicación haya ventas. ¿Sí? Entonces, Trivago, por ejemplo, surge como una idea de repositorio que después se vuelve aplicación y es un éxito completo. Todas las aplicaciones de viajes, encuentros, esto todo tiene, digamos, un sentido comercial. Sigue, por favor. Aquí están las famosas Candy Crush. Candy Crush. ¿Quién me dice qué es esto? Pero esta es una específica de Adobe. el Acrobat que hace lector de PDFs y editor de PDFs. Entonces, esta la puede descargar. ¿Sí ven? Por ejemplo, estas, las aplicaciones de juegos tienen el 70% de descargas, mientras que una aplicación como la de el lector tiene solamente el 20% de descargas. Entonces, la gente sí está más ociosa en ese sentido extract. Están las aplicaciones de juegos, aplicaciones comerciales, aplicaciones de estilo, que son las más famosas en este momento. Por ejemplo, las de ocio, las de diversión. Hoy hay muy famosas como las de Tinder. Las de Tinder, que son, ¿qué son las de Tinder? Para generar encuentros. ¿Sí? Match. Entonces, te lee el perfil. Esas de Tinder, por ejemplo, esas de Tinder o las aplicaciones que se generan por encuentros algorítmicos. Entonces, usted genera un perfil. Perdón. Salió al aire, qué pena. Usted genera un perfil que, con unos criterios, es compatible con otro perfil. Y es ahí donde le aparecen sus usuarios en Tinder. ¿De acuerdo? Facebook hace lo mismo. Pero, démonos cuenta que ese es el siguiente paso. Estamos hablando de que el sistema está determinando perfiles y haciéndolos encontrar. ¿De acuerdo? En estas de estilo, no, devuélvete, en estas de estilo tenemos todo el tema fitness, todo el tema de las aplicaciones que te dicen cuántos pasos caminaste, cuántos kilos te falta bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Las aplicaciones de entretenimiento, búsqueda de eventos, aquí está, entretenimiento, está por ejemplo una de las empresas más caras que no quisieron vender al principio y ahora es carísima, se llama YouTube, pensaron que eso no tenía, ofrecieron un millón de dólares y ellos pidieron al principio un millón de dólares, después dijeron no, ya no la vendemos y ahorita está evaluada en más de 700 millones de dólares, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Dale. Aplicaciones de utilidad, ya vamos llegando a las de educación, aplicaciones de utilidad, la linterna, todos nuestros celulares de smartphone tienen linterna, ¿cierto? Lector de código QR, todavía, digamos que, esperamos que cuando llegue a Colombia el código QR ya no esté obsoleto, en muchas partes del mundo usted simplemente se mueve con los códigos QR, ¿sí? Ya, digamos que estamos un poquito atrás porque a Colombia todavía no ha llegado, en los aeropuertos, algunos aeropuertos, en algunas cosas todavía, en algunas universidades no va a decir cuál todavía el papel es necesario, ¿sí? Cuando eso, digamos, no se podría reemplazar con códigos QR. Análisis de velocidad, todo el tema de cómo está, no solamente el análisis de velocidad en sus carros, sino cómo están funcionando sus aparatos, ¿sí? A veces, por ejemplo, no sabemos si guardamos una foto tres veces, el envío en nuestra galería y cuando la reenviamos está la misma foto tres veces, no la conocemos y decimos que el celular pues es de mala calidad y lo tenemos reventado, por ejemplo, de fotos o videos. Google Earth, Uber, Airbit, ¿sí? Dale. y vienen las aplicaciones que vamos a ver el día de hoy. Estas son para niños. Estas son para niños. Usualmente, las aplicaciones de niños tienen tres intenciones. La primera es relativa al lenguaje, al conocimiento del lenguaje, reconocimiento fonético, reconocimiento de los sonidos de las letras, la condición de las formas, etcétera, etcétera. La segunda tiene que ver con motricidad fina y o gruesa. Entonces, para que los niños, por ejemplo, utilizando el Kine, vayan sabiendo derecha, izquierda, motricidad, etcétera. Y la tercera, la tercera habilidad es como música, danza, otro tipo de elementos. Esos son los tres elementos que se manejan con niños. Dale. Aquí hay una cantidad de aplicaciones. La primera es interesante. Yo, insisto, no soy agente vendedor de nada, pero sí los invito a que revisen y se metan al menos que conozcan cómo funciona Google Classroom. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Qué tiene usted? ¿Qué oportunidades tiene usted? ¿Cuánto almacenaje tiene? ¿Cómo puede hacerlo? Solamente métase usted y la utiliza como le parezca. ¿De acuerdo? Y a nosotros aquí en la universidad, a propósito del CIDED, somos los que administramos el Moodle de la universidad, que son los cursos gratuitos de formación. Dale. Los ambientes virtuales de aprendizaje. Este es un repositorio, esto es más o menos lo que estamos haciendo nosotros. Este repositorio es de la Universidad Popular del Cesar. Ellos son muy juiciosos y están haciendo un repositorio con sus estudiantes y con sus profesores comentando cada uno de los elementos. Un repositorio, ¿entendimos depositorio? ¿Un supositorio? No, no, no. No, maestro. Es repositorio donde se donde están así, ese es el término que se utiliza, donde están puestas todas, digamos, un grupo de mismos elementos. En este caso, los repositorios. Aquí, ahí dejo el link, ¿sí? Para que lo puedan ver. Estas son, por ejemplo, aplicaciones de estudio. Entonces, cómo hacer mapas mentales, cómo tomar notas, elementos fundamentales para mnemotecnia, infografías, etcétera, etcétera. Entonces, aquí queda la dirección para que tú la veas, ¿de acuerdo? Ahí está. Siguiente. Este es otro repositorio, pero está en inglés. ¿Sí? La traducción no es tan buena, pero, digamos, hay muy buenas cosas también para la enseñanza, sobre todo, de laboratorios virtuales. Laboratorios virtuales que están en la nube, que son muy interesantes. Simuladores, simuladores de velocidad, simuladores de, disculpenme si estoy diciendo brutalidades, termodinámica, es que no sé si es simulador de termodinámica, no, no sé cómo se dice, es un simulador de termodinámica, pero de, como que, eso, produce como unos elementos para estudiar la termodinámica, no sé qué, no sé qué sea exactamente. Sí, pero, digamos, se varían unas condiciones y el maestro puede, bueno, no sé qué puede valorar ahí. Sí, eso, listo. O sea, no, no entiendo, no lo entiendo. Sí, Ya empezamos con las aplicaciones que, insisto, insisto, se las voy a dejar, no sé cómo les llegue el correo, si les llegue el correo, ahí están todos los links para que las puedan descargar, ¿de acuerdo? Entonces, esta se llama Wolfram Alpha, es para matemáticas, posee casi todo el conocimiento, cálculo, aritmética, lógica y astrofísica, materiales, que provee, tú la conoces, ¿quién la conoce? ¿el maestro la conoce? Tú la conoces. Cuéntanos, ¿qué hace esa app, por favor? Bueno, pues, yo la conozco, pero, digamos, esta aplicación tiene un costo. Sí, ¿tiene un costo? ¿Tiene una parte grasa? Sí, y otra que tiene. ¿Tiene una parte grasa? 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 Sí, pues, básicamente lo que hace el estudiante, cualquier persona es en sí meter el ejercicio, él también tiene un tablero, él tiene un tablero, entonces le da la posibilidad al estudiante de hacer cualquier cálculo matemático, indispensablemente, indispensablemente que, que sea, yo lo conozco por mi novio, que estudia matemáticas, entonces digamos allá, los chicos de la nacional manejan muchísimo ese programa, o sea, eso es muy bueno para ellos, porque les da la posibilidad de generar varias herramientas y cosas así. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otro comentario de esta aplicación? ¿Nadie? Bueno, entonces ahí queda, la segunda, la segunda aplicación me gustó, la escogí por recomendación de un maestro también, si la logramos, ánimo, se bloqueó, se bloqueó, ¿no? esta es la que se llama la Real Calc, que es una calculadora con 45 versiones, para diferentes tipos de ejercicio, entonces supongo que muchos de ustedes la conocen, si no, digamos, de una vez para que la vayan descargando. El tercero, esto se llama, para los de biología y, no sé si química también, perdóname la ignorancia, fungipedia, que es buscadores de setas, entonces identifica, los diferentes tipos de hongos, que, y digamos, hay comentarios de expertos sobre ese hongo, y estructuras, a qué pertenecen, a qué familia, entonces en las, los pueden ir identificando, esto también está con realidad aumentada, es decir, usted verifica la foto, y el hongo puede salir en tercera, en 3D, para que usted lo pueda analizar, señora. Son aplicaciones. No, todo lo que estamos viendo son aplicaciones. No, 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 son aplicaciones, ¿sí? Sigue. Esta, es, si te gusta la física de partículas, si eres capaz de mencionar todos los bosones, no sólo los de Hikes, seguramente disfrutas esta aplicación. Collider, te permite ver los datos del experimento Atlas, de LHC, y dispone de un streaming, en directo cuando este está activo. Yo no, no entiendo muy bien, pero ustedes están haciendo buena cara, entonces, debe ser bueno. ¿sí? Sí. O sea, debe ser bueno, supongo. Entonces, ahí queda, ahí queda para que, para que la, tengo tres más, y hacemos el ejercicio, si alcanzamos, si el tiempo me lo permite. Dale. Voy a ver si el tiempo me lo permite. Termodinámica, esta es la que le decía, la calculadora termodinámica, con unas especificidades, pues, creo que los termodinámicos necesitan, entonces, esta está hecha para eso. Dale. Esta es, de nomenclaturas químicas orgánicas. Nomenclaturas, ¿sí? Por favor, cuéntanos la experiencia, maestro. Bueno, esta, esta aplicación, lo, lo importante de ella, primero, es gratuita. Lo, 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 aprender mucho sobre nomenclatura, entonces, hace concursos de, sí, juegos, concursos, correcto, y hay algunas en donde, por tiempo también le dice, rápidamente, escoja la estructura, cuál es su nomenclatura, o al contrario, diciendo cuál es el nombre, uno escoge cuál es la estructura. Bueno, bien, la otra más creo que falta, esta, esta la metí de último, esta, no la alcancé a revisar, esto soy honesto, esta no la alcancé a revisar, se llama, chemical equation balancer, ¿quién la conoce? Para balancear, se dice ahí el profesor, en un chiste malísimo, ¿sí? ¿Alguien la conoce? Bueno, entonces ahí está, para que la, las vayan descargando, y las, las, las utilicemos, dale. Aquí están, aquí quedan, los repositorios, cada uno tiene más de 20, 25 aplicaciones, para la enseñanza de las ciencias, entonces ahí, ahí, hay 100 diferentes elementos, para que usted, utilice el que le, sirva el que le guste, ¿de acuerdo? Insisto, no sé si esta presentación, les va a llegar, ¿sí? Bueno, ustedes todos se anotaron, ahí afuera muchachos, entonces, nosotros nos comprometemos, con las monitoras, de la revista, y también, los miembros de, del semillero, para que, en el transcurso, de la próxima semana, les lleguen, estas aplicaciones, al correo, las presentaciones, perdón, las aplicaciones no, las presentaciones, a sus correos, siempre y cuando, estén ahí, como legibles, ¿no? Entonces, y a los que no, entonces, en la oficina B425, que es la oficina, mi oficina, pueden, a lo largo de la semana, estar ahí, y las podemos enviar. Gracias. Con esa tranquilidad, entonces, vamos a pasar, al juego de ahora. Listo, este es el correo, del CIDET, que es el Centro de Innovación, y Desarrollo Educativo, y Tecnológico, cidupn, arroba pedagogica, punto de, punto co, si usted tiene una idea, para desarrollarla, tecnológicamente, nosotros le podemos ayudar, para que esto sea, una realidad. Listo, entonces, ya descargaron, cuiver, 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 listo, ¿quiénes, vamos a trabajar en parejas, o en DT3? Por favor, vea esto, cuiver, ¿quién más descargó? Cuiver, con Q, cuiver. 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 No importa, ahí me escucho. Son, son dos pasos. El primero es descargar la aplicación. ¿De acuerdo? Como muchas aplicaciones, esto tiene una parte gratis, y otra parte cobrando. Entonces, la parte cobrando, no la vamos a utilizar, vamos a utilizar la parte gratis. ¿De acuerdo? Necesito que descargues cuiver, y descargues la, 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 el dibujo que te di. ¿De acuerdo? Entonces, te di un, te di una gráfica, un dibujo, lo descargas, y empezamos a trabajar. Con la cámara, con la cámara, que no hay, no hay, no hay WhatsApp, no hay internet. Aquí, pues, no sé, voy a pasar por los diferentes sitios, de su puesto, ofreciendo esta, deliciosa, ¿cómo se llama esto? En realidad, aumentada, esto en realidad aumentada. ¿Qué te di? Claro. Su mente vaya a muestra. Bueno. No, no, no. Entonces, pues, ahora vamos a ver algunas cosas, muchas gracias por la oportunidad. obviamente esto es un pequeñísimo, muy pequeño. Disfruten Elsa, Elsa Speak, les ayuda a corregir pronunciación. Elsa Speak, y la otra que dirigimos se llama Socratic, que es el traductor de texto en cualquier idioma, lo traduce, te dice que es Socratic, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias. Socratic. Muchas gracias por la atención, ahí está, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, como cuarto punto, es el conversatorio conmemoración 25 años, de la revista Tecné, Episteme y Didaxis, a cargo del profesor Royman Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos que hayan disfrutado de los dos tercios anteriores. En este último tercio, el cambio de tercio en las corridas de toros es lo más interesante, porque es la hora de matar. Tenemos como parte fundamental del evento de hoy, los 25 años de la revista Tecné, Episteme y Didaxis, revista de la de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y para ello, queremos hacer una rememoración del origen, del desarrollo, estructuración y éxitos de la revista como evento o un escenario de circulación de la producción intelectual de la comunidad educativa. Para ello, hemos cursado invitación a editores que han ejercido su función con la revista Tecné, Episteme y Didaxis. No creemos que sea la historia oficial de la revista. Esa la podemos conocer a través de la edición de los 46 números que hoy se están lanzando. El número 46, entonces, podríamos revisar las ediciones, las 45 anteriores, más esta que estamos lanzando y estaremos viendo la historia y desarrollo de esa revista. como moderador le estoy pidiendo a los editores que han sido en su orden histórico el profesor Rómulo Gallego Vadillo, la profesora Diana Linet Parga Lozano y el profesor Jair Porras Contreras, el actual protagonista de la revista. En ese orden les vamos a pedir a ellos que en diez minutos nos narren su experiencia como editores de la revista. En el momento en que la vivieron para evitar problemas históricos, entonces, ese es el orden. Ya el profesor Jair dijo, hizo más o menos los tiempos, describió los tiempos de funcionamiento como editores y entonces queremos, repito, una experiencia de llantos, angustias, anécdotas, sufrimientos que pasa un editor para la edición siguiente que hay que cumplir para no dejar morir el ente, para darle vida, para superar las dificultades que desde la administración o desde las entidades de control de la revista y de la parte económica que es fundamental en este caso, nos lo manifiesten, nos lo cuenten, porque es la verdadera historia y queremos como escenario de difusión los que están asistiendo a este evento tomen en cuero ajeno experiencias para cuando nosotros nos metamos a una empresa como es la edición de cualquier periódico en cualquier colegio, ya sea una página, un boletín o cualquier otro evento que tenga que ver con ese interés de difundir el conocimiento dentro de los colegas y de las comunidades a la cual pertenecemos, que es otra forma de hacer didáctica y de hacer pedagogía. Entonces, en ese orden, los tres editores han tenido estudios doctorales, unos graduados, otros pendientes, creo que ya no más va a lograr, queremos profesores que nos cuenten esa experiencia vivida por ustedes como editores de la revista TED. Yo fui el primero, ¿no? Sí. Se había creado en la universidad el programa de doctorado y entonces el decano de ese entonces, el profesor Rafael Humberto Ramírez, me llamó a mí porque no creamos una revista donde los estudiantes de doctorado y los profesores del doctorado publiquen y se creó. El problema es que ninguno de los estudiantes, bueno, sí, una estudiante publicó, no, una profesora del doctorado, la profesora Lilia Reyes publicó, el resto, o sí, Luis Enrique también publicó al comienzo, creo que estoy fallando. bien, en algún momento se me dijo a mí que yo era el decano, que la revista no debía depender de una persona con puestos administrativos y la decanatura es un puesto administrativo, entonces averiguamos con el profesor Royman que la profesora Diana que está aquí a mi lado había trabajado en voluntad y entonces la llamé, creo que sí, le dije por qué no se encargaba de la revista, a ella y a la profesora Nubia Soled, entonces ella, si le dije no la dejen morir por favor, porque existía experiencia, no solamente aquí, sino en muchas partes en que las revistas nacen, llegan hasta el octavo número o al número décimo y mueren, por fortuna y gracias a todos los directores que me exigieron, la revista hoy llega a sus 25 años de existencia, eso es un triunfo y espero que voy a decir una cosa, TED y la revista colombiana de educación son las más antiguas de la universidad y la más antigua es la revista colombiana de educación, por supuesto y ese esfuerzo está ahí, dicen, como que dice el tango 25 años no es nada, bien, profesor muy buenas tardes, bueno, efectivamente como dice el profesor Rómulo, él me dejó una herencia, yo ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2006 como profesora de planta a partir del concurso que gané en diciembre de 2005, yo estaba desempeñándome como editora en la empresa que el profesor ya mencionó y efectivamente ahora que me puse a revisar en calidad de qué yo ingresé a la revista, entonces en el año 2006 que es un año de prueba para nosotros como profesores de planta cuando ganamos un concurso, pues entre otras mi primer desafío fue el programa de maestría en docencia de la química profesora organice el seminario de historia de epistemología y el segundo desafío el profesor Rómulo me dice bueno, usted tiene una experiencia editorial entonces para que les colaborara con la revista, sin embargo es importante resaltar que una cosa es el mundo editorial del libro de texto, del libro de texto entre comillas didáctico, digo didáctico porque a veces ese adjetivo pues tiene muchas connotaciones el libro de texto dirigido pues a los estudiantes de educación básica primaria y secundaria y otra cosa es el mundo editorial académico de lo que significa una revista científica o una revista de divulgación o una revista de cualquier otra naturaleza sin embargo es una experiencia importante porque por supuesto significa procesos de naturaleza editorial que digamos ahí estaría lo común entre el mundo editorial del libro de texto y el de la revista científica procesos editoriales que cuando uno mira la historia de Colombia no hay una carrera en formación en el contexto de la editorial digamos el profesor Rómulo él me decía editor o director le dije las dos cosas porque efectivamente no hay una carrera profesional que diga usted es profesional en edición de textos sin embargo hoy ya existen programas de maestría en lo que sí existe es en el tema del diseño diseño y diagramación en el tema de ilustración que son componentes importantes dentro del mundo editorial pero en esto que tiene que ver con la gestión con la administración del libro de la revista no hay entonces es un trabajo digamos por pasión por gusto por interés por las circunstancias de la vida en fin muchas razones hay allí entonces en el año 2006 comienzo a ser yo subdirectora de la revista el profesor Rómulo es director y yo estoy en calidad de subdirectora hasta el año 2009 a partir del año 2010 hasta el año 2014 soy directora editora de la revista o sea teníamos allí una doble función con la profesora de matemáticas Nubia Soler entonces siempre estuve en un trabajo colegiado en un trabajo con los profesores de la facultad y algo importante decir la revista TED no se llama TEA cuando le digo yo a los estudiantes insisto en esto porque muchos profesores conocen a la revista es con el nombre de TEA ahora que yo veía el editorial justamente profesor Yair vi que de nuevo apareció el Delta en el nombre del editorial y yo volvió Delta porque la gente que seguro no tiene formación académica confunden un Delta con una y es fácil entonces yo siempre les digo la revista tampoco se llama TED es la revista de la facultad de ciencia y tecnología como está registrada ante conciencia dos puntos TECNE episteme y didaxis TED o sea tiene un super nombre larguísimo eso porque es parte de la historia yo por lo menos recién me enteré de que ese era el nombre de la revista de la facultad de ciencia y tecnología entonces en el contexto para mí qué significó la subdirección y la dirección y la edición de la revista primero poner un proceso editorial digamos en forma en el sentido de poder empezar a identificar qué significa hacer una revista hacer una revista de naturaleza científica demanda un proceso editorial y es lo que en el mundo editorial pues se llama también la trazabilidad de ese producto llamado revista cuando teníamos que hacer las convocatorias quienes iban a ser los evaluadores quienes conforman los diversos comités de una revista todo esto es parte de la gestión sin embargo nos dábamos cuenta que había muchos elementos que se hacían como por ensayo y error y cuando conciencia se empieza a exigir criterios de calidad en la revista científica pues también nos preguntamos por qué esos criterios de calidad entonces había necesidad de identificar esos procesos editoriales para cada vez hacerlos mejor pero sobre todo criterios de calidad en cuanto a los artículos porque tenemos diversos tipos de artículos artículos que son científicos artículos que son más bien en ensayos de acuerdo pues con las connotaciones o categorías que la misma conciencia se ha impuesto y recibíamos artículos científicos que como que no cumplían uno dice si esto es un artículo científico pues dónde están por ejemplo los criterios de calidad de la investigación que se estaba publicando o cuál fue la naturaleza de la metodología de investigación que ese artículo estaba colocando entonces eso un artículo de corte investigativo pues debía tenerlo esos elementos fueron claves porque nos permitió ir definiendo los criterios de evaluación no solamente en función de que la redacción o la imagen el título etcétera que ya son trabajos de naturaleza más editorial pues había que considerar si era un ensayo entonces este debía tener otro criterio entonces esto nos sirvió con la profesora Nubia Soler para nosotros definir la política editorial que no existía y no existía en la universidad o sea las revistas no tenían una política editorial entonces a partir de los criterios exigidos por conciencias y lo que nosotros en la experiencia que teníamos pues podíamos definir qué significa esa política entonces significa tener un equipo académico un equipo científico que respaldaba la revista que por supuesto comenzó siendo nacional pero sobre todo local es decir en el contexto de la universidad pedagógica pero ya conciencias decía no eso se llama endogamia cuando nosotros publicamos nosotros mismos cuando nosotros mismos nos evaluamos por favor eso es endogamia entonces eso fue importantísimo para empezar a buscar un comité científico un comité académico internacional además conciencias nos decía es que no puede ser el 1% hay unos porcentajes entonces son sufrimientos que vivimos con la revista porque no es fácil que la gente se comprometa porque en este trabajo editorial es un trabajo que digamos quien escribe no va a recibir un salario o un sueldo por escribir un artículo quien evalúa menos y los evaluadores tenían que ser tanto internacionales como nacionales entonces son personas que hacen un trabajo ad honorem pero que tienen un reconocimiento académico entonces nosotros les decíamos mire aquí usted va a recibir ese reconocimiento académico como evaluador el aspecto más difícil en esos nueve años de la revista fue eso el tema de la evaluación porque justamente también estábamos en un país donde no hay suficiente formación doctoral en fin intentábamos cumplir con los criterios de conciencias en esa medida entonces finalmente queda definida y eso para nosotros fue muy importante el tema de la de la política editorial de la revista intentando que cumpliera por supuesto esas exigencias de conciencias qué significan esas exigencias y por qué son muy importantes porque de lo que se trataba era de mostrar la visibilidad de las revistas y la citación de las revistas más allá de todo el tema de la calidad de redacción y demás que ello demanda eso era muy importante la OCDE en el contexto internacional le exige a los países demostrar cuál es el nivel de desarrollo científico y ustedes saben que infeliz o felizmente el criterio es el desarrollo científico o el desarrollo de un país medido a través de la cientificidad y esa cientificidad en el contexto académico para nosotros son las revistas y más en el campo en el que nosotros estamos en el campo educativo que es un campo pareciera intangible cierto ahora que hablaba el profesor Carlos decía bueno quienes están interesados en el tema de voy a ponerlo así entre comillas tecnologizar eso que usted está investigando es decir quizás producir patentes porque es otro criterio demostrar que un país tiene desarrollo a partir de las revistas de los artículos de los grupos de investigación y de las patentes en el contexto educativo muy pocas patentes de hecho hoy conciencias no reconoce el campo de la educación como un campo al cual hay que invertirle en la investigación entonces el tema de las revistas científicas es muy importante en esa medida pero aquí viene la crítica nosotros como revistas cumplimos como revistas de la universidad con esas exigencias con los criterios académicos con tener un comité internacional etcétera todo lo que ustedes quieran y la pregunta es yo cuando recibí la revista de parte del profesor Rómulo la revista estaba en C él dice la revista estaba muriendo la revista quedó en B hoy en la última medición indexación que se llama la revista de nuevo pasó a C uno dice oh Dios será que el profesor Jair no está haciendo bien el trabajo no esto no se trata de decir que el profesor Jair o el profesor Jonathan que hoy no nos está acompañando y que también sé que hace un trabajo muy importante allí o sea muchos de estos elementos de medición no dependen solamente de lo que está sucediendo al interior del artículo de la evaluación sino de la política nacional en relación con qué significa tener revistas y qué significa tener artículos y ahí les cuento las universidades tienen una forma también de visibilizarse hoy justamente en los temas de acreditación qué publicaciones tienen las universidades pues lo evidencia a través de las revistas pero eso también significa para los profesores puntos puntos salariales y entonces parece que allí hubiera habido un freno el año pasado cuando yo miraba los datos de conciencias solamente había una revista en categoría A1 hoy cuántas hay dos hay diez en A2 hay 140 y algo en B y otra 119 en C o sea los datos siguen siendo los mismos en 2014 habían más de 400 revistas en el país hoy existen 200 aproximadamente indexadas uno dice qué está pasando es que el país dejó de producir no es que hoy nos están midiendo con criterios del mundo europeo y norteamericano por exigencias mismas de la OCDE cuáles son esos criterios de producción científica nuestra revista TED desafortunada o afortunadamente no está en Scopus que es una base de datos en la cual están los autores más citados del mundo si usted va a publicar en una revista y no trae esos autores pues mala cosa entonces la crítica frente a ese modelo y con el que nosotros sufrimos como editores como directores es justamente poner en cuestionamiento los modelos de evaluación porque uno piensa que porque la revista no está en BNC o no está reconocida es una mala revista y ese no puede ser un criterio para nosotros desacreditar o desconfiar de una revista que como esta tiene 25 años que se ha mantenido y que seguramente tendrá muchísimos años más entonces esto es muy importante porque profesor Royman fue parte del sufrimiento que nosotros tuvimos y que yo creo que el profesor Jair también lo tiene uno el tema de los evaluadores y dos el tema de la indexación quiero complementar lo que yo dije y lo que dijo la profesora Diana es que con el profesor Royman tomamos la decisión de copiando a la revista enseñanza de la ciencia de la universidad de Barcelona de que los congresos se emitiera un número extraordinario por cada congreso y desafortunadamente anoche tengo el del tercer congreso no el de del 2003 la del 2003 creo que es tercer congreso lo estaba mirando está firmado por todos los invitados y pero se me quedó cuando la hija pasó en el carro a recogerme se me olvidó algo importante no existía el Open Journal System y ese proceso no solamente voy a mencionar que ese proceso para eso que se llama visibilización fue muy importante y digamos que en ese periodo de gestión pues se logró hacer y ahí estuvieron hoy egresados nuestros profesores nuestros la profesora Diana Carrión el profesor Darwin Vargas que fueron estudiantes del pregrado y se vincularon como monitores a la revista y eran los que nos ayudaban en ese proceso y finalmente apareció una revista que era del encuentro de egresados de maestría en docencia de la química que llamamos Madokim y fundamos en ese periodo también esa revista y es donde publican los encuentros de egresados hoy entiendo que ya pues hay otro tipo de publicaciones allí entonces son los hijos herederos de la revista TED importante porque es eso el tema de los congresos el próximo año el congreso de formación de profesores en su novena versión pues la idea es poder consultar eso que está ahí memorias revistas etcétera muchas gracias bueno en primer lugar como decía en las palabras iniciales para mí siempre ha sido un honor pertenecer a la revista Tecnepis Teme Didaxis el hecho por ejemplo de poder de una u otra forma consolidar un proceso editorial que de acuerdo con la pregunta que nos hace el profesor tiene obviamente muchas vicisitudes pero también alegrías el hecho de publicar que salga el número y que esté al escrutinio público para nosotros es muy importante porque hoy en día de acuerdo también con lo que dice la profesora Diana muchas veces cuando se publican las revistas ni siquiera hay autores que las leen pero si citan los artículos es decir pareciera que hay eso lo llaman en Europa la ley del torneo que es aprender a citar rápidamente a esos autores clave para subir en algo que Google Scholar ha promocionado durante 10 años y es el índice H el número de citaciones que se tiene el viernes pasado también por esas casualidades de la vida me escogieron de representante nacional de editores a la mesa técnica de Publindex para pelear precisamente por eso que la profesora Diana nos está diciendo un sistema de evaluación de revistas que es caótico para muchos de nosotros pero también que cercena lo que podríamos decir la identidad de las revistas cuando me hice cargo de la revista hace dos años yo me sentía en el buen sentido de la palabra bipolar porque algunos profesores me exigían yo quiero escribir en esa revista y yo tenía que decirles no porque usted me daña los índices de Scopus entonces la bipolaridad era visibilizar el conocimiento local contextual de aquí de la universidad pero tener que dar cuenta de unas bases internacionales y unos índices cuando nosotros nos hablan de revista indexada debemos en realidad decir revista indexada es decir que hace parte de un índice hay dos grandes bases de datos en el mundo una es Scopus la otra es Web of Science a nosotros este año el fondo editorial nos dio la noticia que empezamos el proceso para Scopus por tercera vez cada vez que no logramos estar en Scopus nos penalizan dos años significa que ya hay un tiempito al respecto pero en términos de la política editorial de nuestra revista no es una obsesión pertenecer a las bases de datos como Scopus y esto pues lo quiero dejar claro lo que nosotros queremos es hacer una revista de calidad a partir de buenos artículos por eso nos esforzamos muchísimo porque lo que aparezca ahí sea producto precisamente de una evaluación rigurosa cuando ustedes les pregunten qué es una revista científica es una revista selectiva ¿cierto? arbitrada nosotros tenemos un tipo de evaluación por doble ciego ¿qué es eso? que los evaluadores no conocen quién es el que hace el artículo ni el autor conoce quiénes son sus evaluadores y también es una revista periódica nosotros tenemos dos números al año usualmente el primer semestre del año se publican artículos de diferentes temáticas relacionadas con la didáctica de las ciencias las matemáticas y las tecnologías y la segunda parte del año lo que hacemos es usualmente un dosier dosier es una recopilación de artículos sobre una temática el último de ellos tenía que ver con tecnologías de hoy el anterior dosier tenía que ver con interculturalidad en enseñanza de las ciencias hubo otro sobre educación ambiental y otro que vamos a relacionar este año en un viaje que voy a hacer dentro de dos semanas a Palma de Mallorca tiene que ver con convocar a científicos de Latinoamérica para que escriban los artículos de la revista TED a lo que voy es que los editores muchas veces tenemos que hacer cosas que no están en nuestro plan de trabajo que no son reconocidas de hecho los editores en lo posible queremos ser invisibilizados ¿en qué sentido? de que por norma ética no podemos publicar en las revistas que somos editores porque eso trae también una mala señal en el sentido de hacer parte de lo que criticamos si yo critico el decreto 1279 que es dar un puntaje a los profesores por el tipo de publicaciones que ellos hacen ¿cierto? lo critico en el sentido de la endogamia pero en el sentido de que no hay otra forma de mejorar el sueldo ¿cierto? porque las publicaciones son las que nos dan de una vez lo tengo que decir aquí visibilidad pues entramos en una paradoja en esa mesa técnica de Publindex ustedes no se imaginan la cantidad de discusiones que se hacen la última discusión que es la más difícil de todas para mí es la de los cabildos indígenas tenemos un conocimiento un conocimiento que para nosotros no es fundamental darlo a conocer pero Publindex quiere que nosotros hagamos parte de esta mesa y no sabemos para qué entonces si tenemos la perspectiva colonialista eurocéntrica de pensar una revista científica para invisibilizar un tipo de conocimiento yo sería el primero que dé un paso al costado para decir no voy con este tipo de revistas es decir hay una decisión política en estos comités editoriales y el comité editorial y el prestigio de la revista no puede ser específicamente la gestión del editor sino cómo hacemos comunidad académica todos si ustedes leen la revista si hacen algo importantísimo que es tenerla como la primera opción cuando revisen temáticas para sus trabajos de grado sus tesis de maestría sus tesis doctorales vamos a hacer de esta revista algo que hemos soñado siempre y es por así también decirlo directamente el eje fundamental sobre el cual se construye el conocimiento didáctico la universidad pedagógica debe tener un ideario y el ideario fundamental no le digo yo lo dicen muchísimos documentos es ser la institución que lidera los procesos de formación de profesores y producción de conocimiento pedagógico y en didácticas específicas de tal manera que la invitación para todos ustedes es que publiquemos escribamos hagamos grandes las publicaciones de la universidad pedagógica nacional y creemos por así decirlo cierto tipo de resistencias ante esos modelos que a veces no se imponen cosas pero que de una u otra forma también invisibilizan nuestro conocimiento termino con una frase de Newton yo no soy nada simplemente me he trepado en los hombros de gigantes muchas gracias dos observaciones dos consideraciones generales y una apreciación final estoy hablando bien para destacar en la participación de nuestros contertulios uno fíjense cuántas angustias y cuántas menos alegrías han tenido cada uno en su periodo de editor en la revista dos para destacar la participación de estudiantes en el trabajo editorial me parece que eso hay que destacarlo por parte de los contertulios y una observación fíjense que los obstáculos no solamente son de la misma comunidad en cuanto al cumplimiento de los tiempos de evaluación y participación para la edición de los números correspondientes sino también del reconocimiento de la comunidad internacional para las revistas y mi observación como en televisión miñapa miren como comunidad somos en la medida en que nos hacemos reconocer por esa comunidad internacional y por eso hay que jugar con esas reglas pero no nos debe quitar el sueño para hacer realidad nuestra producción intelectual a través de las revistas vale decir la indexación de la revista es lo de menos lo importante es la calidad de la revista que no nos ajustemos por cierta circunstancia de tipo económico o de otras de otras índoles ajenas a nuestras posibilidades no nos quita el orgullo de producir una revista que vale la pena que cuando alguien la conoce queda admirado de ver la calidad de los artículos que hay publicados allí y no importa la calificación por eso estoy de acuerdo con mis contertulios gracias por su participación y espero que ustedes hayan sacado las enseñanzas respecto a la publicación tanto de artículos como la edición para ayudar a otros a crecer en ese sentido muchas gracias bueno muy bien buenas tardes agradecerles también la participación muy breve comentarles que en realidad este evento académico lo teníamos planeado para el viernes de la semana pasada para el 27 de septiembre y para hoy la actividad central que está organizada es la conferencia del profesor carlos profe carlos del viernes de la didáctica de las ciencias sin embargo pues a raíz de dificultades y de hechos que ya son bien conocidos por todos en la universidad decidimos articular los dos eventos para hoy no perder lo que teníamos organizado la conmemoración pues de semejante revista al lado de semejantes colegas que tienen aquí toda una historia en la universidad en ese orden de ideas pues decirles que siempre favoreceremos y estaremos del lado de una universidad abierta de una academia abierta dedicada a esto a la construcción y producción del saber del nuevo conocimiento educativo pedagógico y didáctico para el país y en ese orden de ideas también pues al compartir que ya nos van a invitar acá ese pues también con el apoyo del gobierno universitario el proyecto de gobierno universitario potenciar la universidad y dignificar lo público agradecerles la participación